Te equivocas, Adolfa. Yo no me he acostado con Mireya. No tengo intenciones de hacerlo. Además, bien, podría ser mi hija. ¿Entendés? Así que, en ese sentido, quedate tranquila. Yo no hice nada ni con Mireya ni con ninguna otra mujer. Pero, por favor, yo sé la clase de hijo de puta que sos infiel. No te creo nada. Nada de nada. Te voy a pedir un favor. Ahora mismo. Salí de acá. No vengas a verme. Yo mañana, cuando me den en el alta, me voy a casa sola. Así que salí. ¡Rajá! Se quedó dormidita. ¿Viste qué bonita que es? Lorenza, yo no puedo creer. ¿Cómo es posible de que tengas un clon tuyo acá en la casa? Lorenza. Pero, si yo te dije de que hace muchos años había pagado para que hagan un clon, un clon mío. ¿Acaso ya te olvidaste de que te lo comenté? No, no me olvidé, pero pensé que estabas bromeando. No sé, que estabas diciendo algo para ver cómo reaccionábamos nosotros en casa. Yo no iba a bromear con una cosa como esa, Bernarda. Sí, pagué. Es mi clon, es mi chiquita y estoy muy conforme con eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso no está permitido. No es legal. Estás violando las reglas. Las reglas incluso, no sé, supongo, de los derechos humanos. ¿Cómo vas a tener un clon? ¿A vos te parece bien? Eso no está permitido. Podés ir presa, Lorenza. ¿Y quién me va a meter presa? ¿La gobernadora? ¿Nuestra hermana Teresa? ¿El comisario de la ciudad? ¿Mi... bueno, el padre de mi nieta? ¿Quién? ¿La cordobesa, esa estúpida viceinterventora? A mí nadie me va a detener. Pero, Lorenza... Ay, Lorenza, me preocupás. Vos deberías preocuparte por tu hija. ¿Por qué? Si Cinderella está bien con David. Bueno, pero... Escuché por ahí decir... De que... Las cuñaditas... Están a punto de filmar películas pornográficas. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso a vos? Ah, yo tengo mucha información, querida. Son un par de putitas y con ellas tu hija está conviviendo. No vaya a ser de que la terminen contratando. No digas eso de Cinderella. Ella jamás haría algo así. Te sugiero que vayas a visitarla. No vaya a ser de que cuando llegues, la propia película se esté rodando en la casa de ese degenerado de David. ¿Qué? ¡Lorenza! Ay, pero no lo puedo creer. Con tal de sembrar cizañas capaz de decir cualquier disparate. ¿Pero qué me estás diciendo, nieta? Sí, abuela. La maldita... La maldita infeliz de Soraya. ¡Me pegó! ¡Me abofeteó! ¿Y no se lo dijiste a tu padre? Sí, se lo dije. Pero ella... Ella dijo de que era mentira. De que yo inventé todo eso. No te lo puedo creer. ¿Y tu padre le creyó a esa prostituta desvergonzada? Sí, se lo creyó. Se lo creyó porque ella le dijo de que yo estaba inventando todo esto. Además, la primera vez cuando yo le dije a ella que tenía cara de puta, ella utilizó su celular, me llamó y me dijo que yo repitiera lo que le había dicho. Y entonces en ese momento me grabó. ¡Ah! ¡Qué asquerosa! Sí. Y ella utilizó eso como una prueba contundente de que soy yo la que la odia y de que soy yo la que está inventando todo esto. Está bien, querida. No te hagas problema. Tenés que hablar con mi padre, abuela, y abrirle los ojos. Lo he tratado de hacer. Pero mis dos hijos están equivocados. Uno con esta prostituta y el otro con la otra maldita de Lorenza los Picos Pardos. No me escuchan, hija. Cuando los hombres están con la bragueta caliente por culpa de una mujer, y discúlpame que te hable en este tono, no razonan. Yo la odio. La odio y la quiero sacar de la casa de mi padre y de la vida de mi padre. Tenemos que hacer algo, abuela. Sí. Volvé a tu casa, tranquila. Yo voy a hablar con tu tía Maritza. Y ambas vamos a ir a visitar a esa tal Soraya. Vos, avísame cuando tu padre no esté en casa. Así tu tía y yo vamos a verla. Sí, abuela. Te voy a tener al tanto. Te quiero mucho. Chao, hijita. Anda, y teneme al tanto urgente. De todas maneras, yo, si no me llamás, voy a llamarte. Porque no quiero que te pase nada, ¿me entendés? Sí, abuela. Gracias. Esa Soraya no va a pegarle a mi nieta. No lo voy a permitir. ¡Maritza! ¡Maritza! ¿Pero qué pasa, tía? ¿Qué son esos gritos? Oh, acaba de venir mi nieta. Y me comentó de que la tal Soraya la abofeteó. ¡Shh! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me haces callar? Pero, tía, ¿qué no te das cuenta? En la otra sala estoy hablando con Braulio. Vino a verme. ¿Braulio está acá en la casa? Pero, claro, es que estacionó el coche en el garaje y ingresó por aquella entrada. No la vio a su hija tampoco aquí. ¡Oh! ¿Qué? ¿Vino a verte? ¿Para continuar, eh, revolcándose con vos? Pero, tía, ese era el plan que tú querrías que lleváramos a cabo. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. ¡Oh! Está bien. Está bien, volví a la sala. ¿Él escuchó mis gritos? Sí, por supuesto. Yo le dije que se quedara ahí, de que tú estabas con un fuerte dolor de cabeza, de que yo me iba a encargar de ti. Ahora, escúchame una cosa. Luego hablaremos del tema de esa Soraya, que le pegó a la niña, ¿dices? Le pegó. Vino mi nieta y me dijo, me comentó de que Soraya la bofeteó y que ella se lo comentó a Braulio y Braulio no le cree. Está bien, quédate tranquila. Yo quiero que entre vos y yo agarremos a esa Soraya. Está bien, lo vamos a hacer, ¿ok? Ahora ve a tu habitación y déjame que hable con Braulio tranquila. Estoy llevando bien el plan a cabo, tía. Está bien, querida. Síguete. Sigue haciendo de que él se quede caliente con vos. Luego te veré. Ah, ya se tranquilizó. Ah, pero ¿qué le pasó? Es que, como te dije hace rato, está con un gran dolor de cabeza desde ayer. Ah, pero ¿qué le estará pasando? Vamos a tener que decirle de que vaya al médico. Ah, lo que creo es que son muchas preocupaciones que tiene. ¿Pero de qué? Bueno, porque... No sé, porque ella vive hace poco tiempo acá. Y porque quiere de que te encuentres con tu hermano Daniel. Y porque piensa muchísimo en tu hija. Ay, mi hijita. Ayer tuve un problema, mirá. Ah, pero ¿qué le ha pasado? Lo que pasa es que mi hija la acusó a Soraya de que Soraya le pegó. Y no es así. Ah, pero ¿cómo lo sabes? Porque mi hija está celosa de Soraya y la insultó. Eso me consta porque Soraya en su celular grabó cuando a mi hija la grabó insultándola, diciéndole que tenía cara de puta y otras cosas más. Oh, pero qué horror. No pensé que tu hijita tenía semejante vocabulario. Pero bueno, quién sabe, los chicos hoy en día dicen cualquier cosa. Sí, sí, pero es grave de que mi hija se ponga en contra de la mujer que yo amo. ¿Entonces amas a Soraya? Maritza, no puedo negarte que la amo. ¿Y mis sentimientos qué? Pero lo nuestro es solamente sexo. ¿Y vos crees que yo no tengo sentimientos hacia vos? ¿Me estás planteando un noviazgo? No, no Maritza, noviazgo no. Yo la tengo muy clara. Yo sé que con vos me encanta el sexo, me encanta tu piel, me encanta todo. Pero mi novia es Soraya, ¿me entendés? Está bien, no voy a hacerte una escena de celos ni ningún tipo de escándalo. Yo no tengo derecho a eso. Lo sé, ella es tu novia. Pero aunque sea, podrías tenerme cierto sentimiento. Pero lógico. Primero y principal, sos una prima querida. Y sos alguien que siempre me dio mucho placer. Lógico que tengo sentimientos. Pero Soraya es mi novia. Eso quiero que te quede claro toda la vida. Y yo quiero que te quede claro de que me estoy enamorando de ti. ¿De dónde vienes tú? Vengo de la casa de mi abuela. Y por lo que yo sepa, no tengo que darte explicaciones. Tu padre me dijo de que te preguntara de dónde vienes. Yo no veo que mi padre esté acá. Pero me dejó dicho de que cuando te desaparezcas mucho tiempo, trate de saber en qué andas. Porque, como tú sabes, los chicos de hoy en día andan en cosas peligrosas. Y hay que controlarlos. Pero vos no sos mi madre. A mí no me vas a controlar. Ni vos, ni ninguna que no sea de mi sangre. O que yo no sea de sangre de ellos. Mira, escuincla. Ya no te pases de rebelde porque ya me conoces. Ya sabes cómo te puede ir conmigo. Eh, ¿acaso te has olvidado del par de cachetazas que te di? ¿De qué? De cachetadas que te di. No, no me olvidé. Pero algún día voy a crecer. Y si seguís, desgraciadamente, al lado de mi padre, en ese momento me voy a vengar. Y te las pienso devolver, bruja. ¡Cállate la boca! Más bruja eres tú, a pesar de ser tan pequeña. Más bruja. ¡Cállate la boca! Gracias por ver el video.